Una de las cuestiones clave que se está estudiando en el sínodo es cómo ayudar a los matrimonios a superar sus crisis. Cada uno ha expuesto su método. Algunos organizan cursos, otros conferencias y otros, como el arzobispo de Nueva York, el cardenal Timothy Dolan, ofrecen uno que está al alcance de todo el mundo. Nos tomamos una cerveza. En realidad se trata de escuchar, escuchas, hablas y después él habitualmente te dice, tenías razón, discutimos, me enfadé con ella, pero la sigo queriendo, la sigo necesitando. A la hora de pensar que debe hacer un matrimonio para que su relación mejore, el cardenal Timothy Dolan piensa en un ejemplo que le quedó bien grabado, el de sus padres. Pasaban mucho tiempo juntos. Eso era muy importante para ellos. Cuando mi padre venía de trabajar todos los días a las 5 de la tarde, él y mi madre estaban juntos durante una hora. Se sentaban y hablaban. Recuerdo cuando murió mi padre con solo 51 años. La gente se acercaba a mí y me decía, ¿sabes que tus padres se querían tanto como dos adolescentes? Siempre se quisieron mucho. Cuando se le pregunta sobre los homosexuales, el cardenal Timothy Dolan recuerda una de las ideas centrales del sínodo. La iglesia tiene que ser casa y refugio para todos. Cuando vienen a la iglesia, como cualquier otra persona, dicen, conozco mis problemas, mis luchas, mis dificultades, pero intento vivir lo mejor posible como Jesús quiere. Necesito la ayuda de la iglesia, la oración, la comunión, la confesión. Y no van por ahí diciendo, eh, hola, soy homosexual. Vienen como cualquier otra persona. Quieren a la iglesia, la iglesia es su familia, se sienten en casa y es eso de lo que se trata. El cardenal Timothy Dolan fue nombrado arzobispo de Nueva York en el año 2009 y creado cardenal en el 2012. Su diócesis tiene unos 2,5 millones de católicos.